Se agrandó la flía, la década ganada de Guilla y Marce. Luciana Salazar ayer retornó a la flía y Marcelo se mostró encantado de recibirla de nuevo en su productora. Pero pobre, no se dio cuenta que Luli hablaba de otra flía, una en la que Marce no estaba para nada invitado. ¿Vos cómo estás, Lu, para esto? ¿Bien? Espero que sí, espero. Viene duro, muy duro el jurado. ¿Tenemos una otra? Sí, con todos, bueno, en algún momento compartí algo, bueno. Ni que hablar de Guille, pero de todos los demás. Perdón, ¿qué compartieron con Guille? Guille, bueno, fuimos familia, tenemos familia en común. Sebastián Ortega. ¡Claro! ¡Hacelo! Fuimos primitas, primitas. Primitas, claro. Primitas políticas. O sea, serían sobrinitas políticas mías. Ponéle, cerca. Lo loco es que Marce tenga una memoria tan frágil y no se acuerde que en algún momento tenía todo el árbol genealógico bastante fichado. Sin embargo, fue la mismísima Guillermina la que quiso terminar con las especulaciones y aclarar que, como canta el Paz Martínez, ella siempre fue una mujer de nadie. ¿Encontraste en Sebastián Ortega un escudero, un amigo, un carrilero? A mí me gusta laburar con gente amiga, como es difícil encontrar por ahí en este ambiente. Marcelo, no, no termina de sorprenderme. Estoy orgulloso de mi amigo porque lo quiero. No, pues tuvo siempre el tema, viste, de la mujer del amigo y como si la mujer fuera de alguien. Primero yo no era la mujer de nadie. Porque según Guillermina, toda esta historia es pasado y ahora conviven pacíficamente los tuyos, los míos y los nuestros. Porque para que exista una traición, debería haber existido amistad y ellos casi ni se conocían. Se habían visto muy pocas veces, muy de refilón, casi ni una cosita de nada. ¿Cómo vos lo conociste a Marcelo? Nos presentó Paula, una amiga mía. Yo lo conocí a Marcelo porque no lo conocí a Marcelo. Yo lo había cruzado en dos eventos, tres eventos. Una modelo muy linda, 21 años, que es la novia de Sebastián Ortega. ¡Guillermina Valdés! ¡Qué linda Guillermina! No vale soplar aunque sean pareja. Pero no vale soplar, cada uno vota. No, no vale soplar. ¿Qué vas a votar vos? No, no. Lo importante es tener lo que uno piensa, no es lo que piensa el otro en la pareja. Justamente se crece disintiendo. Marcelo, no te metas en la pareja. La premonición a veces son avisos para que te prepares para algo que va a pasar. Marcelo, no te metas en la pareja. No fue Sao, pero no había una relación de amistad. Entonces está bueno también poder aclarar eso. Así que lo conocí a Marcelo en el 2012. Perfecto. Es que 10 años después ya los parentescos se confunden y la historia ya prescribió. Aunque siempre hay alguna que otra cosita que en todas las historias de amor uno termina repitiendo. ¿Cómo es convivir con él? Bah, no sé, no lo ves nunca. O sea, porque entre el fútbol y la tele. Lo vemos mucho. Sí. Yo soy más solitaria. Yo soy más... Como... Yo necesito mis espacios. Él es más pegote. Le pregunta. El pollerudo le dice. ¿Qué vas a votar? Pero déjalo al chico. ¡Paz! Maneja la casa de Guise. ¿Qué pasa acá? No, no va a manejar el voto. Vos vota el que te guste y Guise el que guste. Serían sobrinitas políticas mías. Ponele. Cuando vamos a algún lado nunca elijo yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado que en la calle te siguió Pero yo sin pincelero No tengo alma de amor Eso. Muy bien. ¿Hay que? Sí. Me parece que Tineri va a tener que poner un detector de recuerdos en la entrada del estudio, viste, para... Los caballeros no tienen memoria. No fue un agradable. Los caballeros no tienen memoria. Ya se había olvidado todo él. Es mentira, pero no importa. Sí. No se la esperaba. Pero igual quiero decir algo. La más canchera de todo esto es Guillermín. Sí. La tiene clara, pone las cosas claras. Habla poco, pero me parece que habla lo justo, bien. Sí, fíjate que lo de Primitas lo tiró ella. Y Luciana la corrige, le dice, política, tampoco exageremos con los parentescos, ¿no? Igual, yo no le creo nada a Tineri. ¿Será mi extraña predisposición a no creerle? Nunca le creíste. No, nunca le creo. Ay, qué desgracia. En este caso, no le creo que no se acuerde del vínculo entre Luciana Salazar y Guillermina Valdés. Y me parece que si hubiera sido al revés, esto lo digo en serio, es decir, que él hubiera sido Ortega y Ortega hubiera sido él, no lo hubiera recordado. ¿Me explico? Él lo recuerda desde el lugar del ganador. Él lo recuerda desde el lugar casi del trofeo. Impresionante. Me parece que él lo recuerda a propósito, sí. ¿Sabés que sí? Nunca le creo la buena intención a Marce. No, no, pero se me ha olvidado. Al contrario, a mí me parece que hasta ni siquiera, si vas a pensarlo así, ni siquiera le conviene porque terminó siendo él el malo, digamos, en esta historia. Lo disfruta. A este punto, cuando el tiempo le dio la razón, porque esto sí lo reconozco, el tiempo le dio la razón, es un amor genuino, es una familia hermosa, obvio, me parece que lo recontra, disfruta. Y es título para los portales, y es rebote para el programa, y construye al show. Igual sea cuando pasó tanto tiempo, cuando es una pareja conformada, cuando hay hijos de por metodos, ya prescribió todo. Sí, pero prescribió para todos, menos para ellos. Ella va a lo de Shein Mamón y lo explica. Después de una década lo explica. Porque se lo preguntan. Porque Luciana no se muestra tampoco tanto con los Ortega. Sabemos que es prima, que es familia, pero tampoco es que andan juntos todo el día. ¿Qué sé yo? Se habrá olvidado. Marina no se ha... Y no habrá sido también para salvarla a Guillermina de que cuando dice ustedes se conocen, decir, bueno, porque sabemos que Luciana es una mujer muy sexy y ha recorrido muchos caminos por ahí para rescatarla de ese lugar. De estas no salían a bailar juntas. No sé. Para mí Marcelo nunca le hace un favor a nadie. Siempre se hace un favor a sí mismo. Ay, no seas así. ¿Es mal? No, no es tampoco así. Igual no eran... Quiero decir que no eran tan amigos. Tenían una gran relación profesional en la época en que ellos estaban juntos. Los conocí porque hicimos juntos Tumbero en América y estuve muy cerca de ellos. Tenían una gran relación profesional. Yo no sé si eran amigos, esa cosa de amistad. Más allá que, de verdad, la mujer no es de nadie. No, claro que no. Partiendo de esa base. No es de nadie. Pero yo no recuerdo esa amistad de amigos, de salir a Morfa junto. No. Era una gran relación comercial. Sí. En ese momento se quería mucho que era una gran relación comercial. De empleado jefe. Igual sabés lo que pasa acá, me parece. Que en el mundo del espectáculo solemos caer en la tentación de, che, mi amigo, mi amigo, cómo te quiero en la declaración pública. Sí. Y ahí es donde perdiste porque quedás escrachado y yo comparto con vos que no eran carne y uña. Pero como decían que eran amiguísimos, quedó el archivo. Sí. Sí, no, no, es verdad, ¿no? La palabra más fácil que se nos cae en el ambiente es mi amigo, mi amigo, mi amigo. Y la verdad, no somos amigos. Por suerte, no somos una familia, no somos todos amigos, no nos vemos todos los días porque sería una locura. Entonces estaríamos matando y cagando a palo todo el tiempo. Pero es verdad que se usa mucho eso. Pero mi recuerdo era una gran relación profesional de Tinelli confiaba mucho artísticamente en Sebastián, mucho. Y Sebastián confiaba mucho en la parte, digamos, empresarial de Tinelli. Hacía una buena dupla. Claro. La verdad, el que manejaba todo era Sebastián. Artísticamente, sí. Yo hablaba directamente con Sebastián, yo no hablaba con Tinelli. Sí, y después viste que quedó entre ellos una pica, un resquemor y ahora sí lo llevó al plano profesional. ¿Te acordás cuando se hablaba del desembarco de Tinelli en Telefe? Ese año sabático que termina tomándose Marcelo, si no me equivoco, 2013. Tal vez me falla la memoria. Pero, ¿te acordás que en ese momento hubo un montón de especulaciones de que iba a Telefe, Marcelo, y Telefe sacó un comunicado oficial diciendo que no estaban los planes de gerencia de programación y poniéndose pero abiertamente del lado de Sebastián? Y ahí es la Ortega. Claro, muy fuerte. Yo entiendo todo, pero si yo fuera Sebastián Ortega, no lo perdono mientras viva. Yo tampoco. Yo no lo perdono mientras viva. No, porque por más que no fueran amigos, es la mujer de alguien que trabajó con vos. Bueno, la ex. Nadie le pertenece a nadie, todo eso. Pero yo en lo personal no te lo perdono mientras viva. ¿Y si es amor, chico? Mi odio sería para siempre. ¿Y si es amor? Peor, peor, peor. Si es conocido tuyo, amigo o ex amigo o ex compañero de trabajo, bueno, busque de entre todas las mujeres justo la tuya para una noche salida. Pero el amor no elige. Para, para, una consulta con eso. A ver. ¿Cómo te enamoras de alguien si no estás saliendo aunque sea un tiempo? No puede ser amor una vez. O sea, siempre empieza en una noche caliente. Oh, oh. Eso que decías, y es amor. Denuncia. ¿Cómo va a ser amor si antes no estuvo la noche caliente? ¿Cómo se desarrolla? Si es material para amor o material para un rato nomás. Igual yo creo que interpreto a dónde va. Me parece que lo que dice Malcolm es hubo también una mira estratégica puesta en un otro. No es estoy enamorado y el amor es irrefrenable. Es voy a buscar a la ex de mi socio, amigo, lo que quiera. Me parece que es un poco eso. Siempre empieza así. Pero se la presentaron en una cena y ahí quizá la empezó a ver desde otro lugar. ¿Viste? Cuando de repente mirás y dices... Sos demasiado bueno, Rambo. Claro, pero hoy es ganas, ¿no, amor? Creo en las mariposas en el estrés. Se notaba que le gustaba. Sos un romántico. Qué bueno que esta maldad la diga, Ángela. Se notaba que le gustaba a los 21. Se puso hasta nervioso cuando dijo hay una chica muy joven, muy linda. Pero no entiendo algo, perdón, Gaby, no entiendo algo. Vos sos uno de los que levanta la bandera del amor libre, permitido, el todo contra todo, el reboleo, todo lo daros. El reboleo. Pongámonos de acuerdo, pongámonos de acuerdo, pongámonos de acuerdo. Vos sos de eso y ahora te ponés... No, no perdono nunca más en mi vida. No, porque esto no se trata... No, no se trata de fidelidad. Seme infiel todo lo que quieras, pero quedate conmigo. Si te vas con el otro no te lo perdono más porque ahí hay una herida el ego. Pero si no se... Pero pará, vos... Pero vos estás diciendo que se fue, que lo dejó Sebastián. La historia no dice eso, no dice que lo dejó por... No, no, está bien, pero yo... La historia es vidriosa, Jorge, no la recordemos en este momento. Esa mujer que vos tuviste una familia. No puede fallar alguna fecha, sí. No sé, no sé. Igual todo esto, yo lo que siempre digo es mejor ser libre y no tratar... Nadie te pertenece, pero la verdad que cuando te dejan o se van con otro es una herida el ego. Uno no aguanta que con la belleza, la cintura, el cuerpo que tengo me hayan... Pero perdón, pero perdón, igual acá no dejó nadie a nadie, ya estaban separados. Sí, no, lo que pasa es que cuenta la historia que en ese momento Sebastián estaba en plan de reconquista y usaba a Marcelo como confiante es versión de parte. Reconozco, mientras Marcelo ya estaba con la mira telescópica, pero bueno. La pantalla ya sentenció, y Cardeada sentenció nuestra pantalla, no sé. Y conste que no lo escribí yo, ¿eh? Pero Marina, te pregunto a vos, vos por ejemplo... Para mí no fui Cardeada. No, para mí tampoco, tanto no. No, no, ya había vencido la Cardeada, ya estaba vencida, como un yogur. Pero Marina, si a vos te pasa, por ejemplo, que estás con un tipo y después una, no sé, una compañera del canal, Ángela, se levanta uno que vos ya no te interesa más. Yo creo que te pones re caliente, decís esta guacha. Había tanto y estás saliendo con mi ex. Bueno, ella sale con uno del canal. Bueno.